César Ramírez Torrejón, conocido ex dirigente vecinal, recibió ayuda humanitaria por parte de la alcaldesa del distrito de Yarinacocha, Gerli Díaz Chota, a fin de poder seguir el tratamiento de la grave enfermedad del que viene padeciendo. El gesto solidario de la alcaldesa yarinense se produjo durante una visita que hizo César Ramírez al despacho de alcaldía la mañana del martes 1 de octubre. Desde luego, Caracho, quiero agradecerle muy infinitamente para que nuestro pueblo conozca quiénes son nuestras autoridades, a quiénes nos hemos elegido. Asimismo, el ex dirigente vecinal hizo un llamado a quienes quieren brindarle su ayuda solidaria en su tratamiento, para el cual deben llamarlo al celular 995-087767 o ubicarlo en el Quirón Las Almendras, Manzana FM, Lote FM. De su lado, la alcaldesa Gerli Díaz dijo que brinda este apoyo humanitario a un ex luchador social que actualmente pasa por momentos críticos en su salud. Y acá nosotros apoyándole, acá nuestro amigo, un granito de arena, él ahorita está enfermito, necesita unos análisis y acá estamos apoyándole, Dios mediante, vamos a orar mucho para que el análisis le vaya, no salga nada grave, ¿no? Y pueda operarse después del análisis ya veremos cuáles son los resultados para entrar ya. Yo creo que sería una operación, no creo que tenga algo muy grave, ¿no? Entonces acá estamos apoyándole, acá siempre conversando con su vista también, necesita apoyo también, pero primero yo lo que veo es el tema de su salud que está mal de la próstata, entonces eso es un tema que primero hay que solucionar eso. La vez pasada también le dimos un apoyo, pero necesita más, ¿no? Para el tema de la vista que sí, él no puede ver bien, así que hacemos un llamado a todos los que puedan darnos servicios de oftalmología en todo caso, así puede regalarnos un lentes. Acá está el señor César.